Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos, muchas gracias y hasta luego. Buenos días, a tardes, a tardes, híjole, si siento así, este carrito, bueno, voy a ver sus carros, voy a ver sus cosas, ¿sale? ¿Cuánto dice que pide por este? 5, oye señora, yo no sé yo que venimos a Teangis a regatear, yo lo voy a regatear señora, no se vaya a enojar usted. pero bueno yo voy a que voy a que voy a que me voy a llegar se lo va a llevar voy a ver mejor más caritos aquí y otra otra regla nos agarramos a trancas vale ahora gracias voy a ver aquí entonces ya está apartado dice para mí ya está apartado ahora mismo voy a ver este que otros carros ahorita por eso le digo que nos vamos a agarrar a trancas usted y yo del ahora sí que eso de regateo pero ya que tiene carros bonitos me voy a llevar este varios si o no este está chavito chido está chido son de plástico pero son muy bonitos hay que entenderlo y eso es lo importante de hoy este ya se lo ya lo rompieron esta parte hay que tener amigos que estos carritos de plástico son los que con los que yo jugaba antes si o no señora están más chidos que los que los mentados whole wheels exactamente está chido también si miramos que son este juguetes by thai así como no sé como le llaman de plástico estamos apartando los este trencito también pues amigos amigos así que mi intención de otra de estar en ese puesto la verdad la verdad es ayudar a la señora porque parece que quiere llover la señora parece que quiere llover y antes de que llegara mejor compramos este carrito este carto amigos que tengan como se menea para allá y para acá cartos de plástico vamos a ver todos estos ustedes ustedes que opinan amigas y amigos a través de el canal de los carritos despegamos este es el 85 los paques se y alguna una de acá atrás y lo de atrás y andale está bien eso eso la verdad es muy bien y y ¡Ay, dame los tres! ¡Ah, dale! Aprovechen la oferta. ¿Por qué no se lo pasas? Lo que pasa es que ¿qué creen? Que este... Acabo de comprar unos. Y creo que ya encontré de esos. ¡Ay, les voy a tomar la foto! No estamos sacando videos más que nada. Estamos sacando videos y vamos a llevarse este. ¿Amigos? ¿Para ustedes qué es más? Es que tengo un canal de YouTube. Y este es exactamente el video para YouTube. Ah, pues que le compren muchos carros. No, pues ya compré muchos, ¿eh? Ya compré muchos. Ya te voy a comprar este. Porque... Ustedes ¿qué opinan, amigas y amigos? A través de los carros de plástico. ¿Cuáles son mejores? Los de plástico o los mentados cold wheels. ¿Sale? Esto os hemos viendo en este video. Posiblemente cada uno tiene su atractivo y... Y la verdad, ¿no? Pues ustedes ¿qué opinan, amigas y amigos? ¿Qué es mejor para... En este caso para jugar con los niños y para la colección? Los carritos de plástico o los carritos cold wheels. La verdad, francamente. Hay que entender la función y el tamaño también para... Poder entender y valorar lo que son los carritos carritos, ¿cierto? En este caso. Vemos este carro que revuelve la carija mezcla para jugar y... El carro es el blanquito, ¿no? Vemos a un lado también este mentado de... De Tioro. Y lógico, otra vez estamos viendo el de... Redilas. Ahí está. Lógico que son carros de plástico. Y también estamos observando... Varios modelos de... Carros deportivos, acá. ¿Cuál es mejor para sus amigas y amigos? Hay que entenderlo, ¿no? Es lo que el día de hoy estamos este... Llevándoles de nosotros a... Así que en este video, ¿no? Sabemos que... Son muy diferentes los carritos carritos, pero... También vamos a hacer nosotros nuestra colección de carritos de... Plástico bien chidos que... Conocemos con los que juegan también, ¿no? Es la verdad. Pues tú, amigas y amigas, déjanos atrás de este comentario. Espera muy pronto nuestro video, estaremos... Haciendo nuestro este... Pues qué les parece, amigas y amigas. Entonces, así que estaremos mostrando... Así que en uno de los próximos videos... Esta es parte de nuestra colección de nuestros carritos de plástico... Que son deportivos... De coloridos... Bien chidos también, lógico. Aquí también tenemos así que un transporte, digamos... De más... Chido acá, más grande. Lógico que este sirve para poner sus carritos encima, ¿sí o no? Hay que tener amigas y amigos. Por eso son también muy bonitos... Y dignos de hacer una colección... En el canal de Gonditas de Agua FR... Cuando vayamos a nuestro... Nuestra chachareada a los Tiang... Y la verdad, vamos a buscar carritos de estos de plástico... Que son bien chidos... Ahí está, ¿eh? ¿Qué les parece? Lógico, ya vimos esta parte... Ahora vamos a ver... La parte de los Holwigs... También... Vale... Bueno, ahí tenemos ya... Los Holwigs... ¿Qué les parece? Estamos este... Valorando un poco... Cuál es este... En ese caso... La diferencia... El valor... La importancia... La lucidez... De los carijos carros... Las diferencias, ¿sale? Los metados Holwigs... ¿Ves? Lógico, hay que tener amigas y amigos... Que tenemos carros muy bonitos... Por ejemplo, como este carro negro... Que francamente... Si este... Se la rifa... Lo compré porque está bien chido... Lo compré porque la verdad... La verdad, francamente... Me recuerda a unos... Los que salieron en el Tartos Furiosos... De hecho hay que tener... Que son... Varios... Mustang... De hecho hay que tener... Amigas y amigos... Que yo francamente... No conozco muy bien así... De modelos... Pero voy a tener que... Aprender... Que modelos son los carijos carros... Que... Marca sale... A ver... Entonces aquí vemos... Parte de... La colección... Lógico... Sabemos que este es un meteoro... Ahí está... Estos son... Los Holwigs... ¿Tú qué opinas? O los de plástico... Amigas y amigos... Eh... Ahí está... Pienso que va a haber diferencias... Maneras de pensar... Y... Cada uno... Creo que los carros... Francamente no... No le piden nada... A los Holwigs... Esos de plástico... Bien chidos... Bien hechos... Coloridos... Y diferentes formas... De... De ser... Si... Ahí está... Ahí está... Pues déjanos en sus comentarios... Amigas y amigos... Y... Esperen... Próximamente... Nuestro... Nuestro... Juguetero... Que vamos a estar... Poniendo nuestros... Juguetes... Ahí en nuestro juguetero... Continuamos con esta historia... Gracias... O amigo... O prefieres todos... ¿Qué te parece? Eh... O los prefieren todos... ¿Qué les parecen, eh? Ahí está... Todos los carritos... Ahí está... Espero que les haya gustado este video... Y sigamos... Sigámonos... Al... Tianguis Callas... Donde vamos a cerrar este video... Gracias... Vámonos... Nuevamente... Hacer el final... Al Tianguis... Pues como ustedes ven... Estamos viendo entonces... La importancia de estos... Este carritos... Lógico... Ya tenemos... Esos que vimos abajo... Ya los compramos... Entonces tenemos este otro... Que... Para completar nuestra colección... Oye señora... Señora de los carritos... Entonces... Este... Yo no voy a llevar dos carros... Que le parece muy bien... Me parece mal... Porque ahí hay muchos... Que le voy a llevarse todos... Miren señora... Si yo me llevara a todos... Harás lo que vende... ¿Sí o no? Harás lo que vende... Ahí está señora... Ahí está señora... Pues gracias señora... Por su... Por la... Por la oferta y la propaganda... ¿Vale? Fuimos las amigas de amigos... Los... Creo que este carro... Es como... Un carro... Chavo... ¿Tú sabes qué carro parece este? ¿Eh? ¿Tú sabes qué carro es este? No... ¿Usted tampoco sabe de carros? No... Casi no... Este sí... No sé... ¿Sabes cuál es este? Meteoro... Este y este... Esto sí... Hecho así... Como dije usted... Estos son los carros... Que se llaman exactamente... El carro del... Del meteoro... Sí... Que por cierto... Yo tengo un carro de esos... Bien grande así... De este tamaño... Que se la ven en las puertas... Está bien chido... Con sus cohetes... Acá bien chido... De hecho... Este tamaño... No tengo... Entonces voy a apartar... De este... De este... De este... De este... De este otro... Este creo que es... No sé... Un ferrari... Un ferrari... Un ferrari... Tal vez puede ser este... Sí... Un ferrari... ¿Si no chavo? Sí... Un ferrari de... Digamos de la marca... De... De los que coleccionan... Sí... Este carico ya... Es una... Tipo grua... Es una como grua... Sí... Sí cierto... ¿Sabes cuál se imagina esa grua? ¿Anda? Como las que... Como las que jalan este... Los aviones... Los remorcan los aviones se parecen... Ajá porque es grande... Sí... ¿Sabes que no? Sí... Bueno... ¿Aquí le hablabas? ¿Alla? No... Ah bueno... Pues sí... Así que aquí está otro... Es siete carreras... Es un carro... Como de carreras... Bien modernizado... Este carico carro... Sí... ¿Dónde? De los carros... Para la colección... Mira... Los de colección son... Este... 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 Y este... Ajá... Son esos tres en colección... ¿Verdad que sí? Sí... Tú sí te la sabes... Para que veas yo que... Yo que casi no sé... Miren... Este... Este... Este también es de colección... ¿Ah sí? Sí... Y... Aquí está... El chavo me está dando las... Las instrucciones de... ¿Qué crees que este carro también me gusta para llevármelo? Este también es de colección... Ah bueno... Entonces apártamelo... ¿Qué? Este... Está chido este... Es uno de plástico... Sí... ¿Vale? De ner... Este también es de conducción... Ajá... ¿Esto igual? Ajá... Bueno... A ver... Mira nomás... A ver... Estos... 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 A ver... Mira a tu papá... De esos... Pues amigos y amigas... Hay que entender lo que estamos aquí... Pues la verdad... Amigas y amigas... Yo la verdad... Casi no sé de... De colección... Y aquí me acabo de encontrar... Acabo de encontrar un instructor... Que francamente... Él sí se la sabe... Chao... ¿Cuánto? Mira chavillo... Saluda aquí a la cámara... Está saliendo del canal... Y cuando estás de agua de ferro... ¿Vale? Espero que no te vaya a dar pena... A ti y a tu familia... ¿Vale? 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 ¿Los carros me los deja el 35 barros? Bueno amigos... Ya vemos aquí... Así que... Los carritos de... Quiero que tienen... Amigas y amigas... Que se ven viejitos... Pero precisamente... Son los carros que... Encontramos aquí... Las chácharas... De colección... Oye señor... Ande... Ande... ¿No quiere 30 barros por ellos? ¿Vale? 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 Amigas y amigas... A través de este vídeo... Le mando salud... A todas las escuelas... Y a los alumnos... Quiero echar ganas... A todas sus áreas... ¿No? Prepárense... Y hay que ser mejores... Seres humanos... Pues éxito chavos... Echarle ganas a la escuela... ¿Vale? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video